La Universidad cuenta con centros de investigación, con laboratorios de investigación y con tres estaciones experimentales, el Padmi, el Chilco y Zapotepamba. Aparte de servir como lugares demostrativos, como lugares de transferencia de conocimientos, sirven para capacitación y sirven para hacer proyectos de investigación. La estación experimental Zapotepamba está ubicada en el Cantón Paltas, Parroquia Casanga, sitio Zapotepamba. Se encuentra ubicada más o menos a 130 kilómetros de la ciudad de Loja. La extensión aproximada de Zapotepamba son de 197.5 hectáreas. Tenemos alrededor de 14 programas educativos productivos, donde son escenarios ideales para la capacitación de los estudiantes. Podemos mencionar, por ejemplo, el programa de aves de corral, tenemos gallinas de postura y la crianza de pollos parrilleros o los broilers. Tenemos el programa bovino, una mejor calidad de ganado y sobre todo lechero y de carne. Tenemos también programas de cultivos tradicionales, donde damos principal énfasis a la recuperación de nuestras semillas nativas, por ejemplo, el cultivo de maíz, de maní, de fréjol, que de alguna manera las variedades nativas están perdiéndose. Y teniendo otros cultivos que se han perdido, como el caso de zarandaja, por ejemplo, que estamos tratando de recuperar en otros sistemas de producción. Hay otros programas, el programa de cuyes y conejos. Tenemos el programa apícola, un programa también de tilapia y referente sobre todo para este tipo de climas, que es el programa caprino. Ahora los estudiantes van a las estaciones experimentales y hacen pasantías. ¿Qué consisten las pasantías? En trabajar y levantar información sobre los programas que tenemos en cada una de las estaciones experimentales. De tal manera que ahí, en el escenario vivo, los estudiantes van experimentando su profesión ya. Los proyectos de investigación se ejecutan con la participación de profesores, de técnicos y de estudiantes. En algunos casos se está involucrando a la comunidad. Aspiramos que posteriormente vayamos ampliando eso. ¡Gracias! Gracias.